Han pasado cinco años desde que estas 43 sillas quedaron vacías para siempre. Este mes la Escuela Normal de Ayotzinapa acoge a decenas de estudiantes de las otras 17 escuelas rurales del país que se han sumado a las protestas. En sus más de 90 años, la Normal de Ayotzinapa ha mantenido un fuerte componente de lucha social, como nos cuenta Mario, uno de los recién ingresados. En diciembre de 2011, la policía asesinó a tres normalistas de esta misma escuela, aunque ninguno de esos hechos ha aplacado su coraje. Pase lo que pase, nosotros siempre seguimos en la lucha, nunca nos desanimamos, nunca nos detenemos, siempre seguimos adelante. De hecho, no es la primera vez, tal vez fue la gota que colmó el vaso de los compañeros de los 43, pero ha habido más represiones. La llegada a la presidencia de López Obrador ha permitido enterrar la versión oficial de la anterior administración, sin sustento según averiguaciones de numerosos organismos. Aún así, los normalistas de Ayotzinapa desconfían de cualquier gobierno, incluido el actual. Ayotzinapa, la escuela como tal, no nos confiamos en ningún político. Así nos quiera bajar el cielo y las estrellas, nosotros no nos confiamos. Nosotros confiamos en la verdad, que tenemos que buscarla de la mano con los padres. Nosotros jamás vamos a hacer la política con gente de arriba. Varios videos de torturas a detenidos revelados en junio precipitaron la liberación de dos tercios de los implicados, entre otros 66 uniformados. El gobierno se ha comprometido a perseguir penalmente a quienes hicieron naufragar las indagatorias, así como a reconstruir de cero la investigación. Gestos que han devuelto la esperanza a los familiares, como Matilde Carrillo, la madre de Luis Ángel, que tenía 18 años al momento de su desaparición. Como el resto de familias, se queja de la lentitud en los avances. Los ha dado muy buenas esperanzas a López Obrador, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos el coraje porque sacaron a esos, los que estaban presos, a los 23 que sacaron. Eso queremos que se investiguen también, que se castiguen también, porque lo están sacando. Unas liberaciones que dificultan la nueva investigación, que ahora se basará sobre todo en el análisis del tráfico de llamadas telefónicas de esa noche, según nos cuenta Félix Santana, secretario técnico de la Comisión de la Verdad creada para enfocarse en el caso. Eso complica aún más, porque varios de las personas que fueron liberadas participaron activamente durante esa noche. Incluso se tienen algunas pruebas de rodizonato que dieron positivo, en donde ellos activaron armas de fuego. No solamente se debe basar en los testimonios. Lo que estamos haciendo nosotros es un análisis de la telefonía. Sobre una noche en que desaparecieron a 43 jóvenes y que abrió un lustro de negligencia del Estado. Cinco años de su desaparición, cinco años de bloqueo judicial y silencio, pero los ánimos se mantienen intactos en esta escuela rural gracias a la llegada de nuevas generaciones entre los familiares. Se mantiene la esperanza en el nuevo gobierno, en la Comisión de la Verdad, pero la liberación de 77 de los 142 detenidos supuso un varapalo. Ahora exigen a López Obrador que pronto la voluntad política se traduzca en resultados.